Yo no le temo a la soledad, si yo nací solo y me amenazas que te vas Y si tú crees que me vas a ver llorar, ese gusto no te lo voy a dar Creo que sin ti estoy mejor Dicen que todo lo cura el tiempo, tu recuerdo se lo lleva el viento, nada de esto importará Dicen que todo lo cura el tiempo, tu recuerdo se lo lleva el viento, nada de esto importará Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando, mi vida voy a vivir Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando, la vida voy a vivir Voy a seguir en lo mío, buscando un nuevo camino Olvidando los problemas, voy a disfrutar de lo mío Se acabaron las lágrimas y todo tú me lo tramas A ti nadie te dejó, tú fuiste la que te marchaste Ahora me toca por la noche rumbear, con mi pana janguear Y vivir la vida, baby Y no me importa lo que pueda pensar Yo no voy a sufrir porque tú te largaste Y si me dices que tú te vas Quedo solito y eso es mejor Que estar con alguien que no te quiere Yo sé que otra me da el valor Y si me dices que tú te vas Quedo solito y eso es mejor Que estar con alguien que no te quiere Yo sé que otra me da el valor Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando, la vida voy a vivir Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando, la vida voy a vivir Yo voy a llorar por ti Me acuerdo de esos días, como me hiciste pasarte mal y ya no aguanto un día más Sufrir Quiero vivir la vida como hace tiempo no vivía porque ya llegó mi tiempo Ya no siento nada, ya se sacó de rogar y voy buscando ahora con quien jugar Ya no siento nada, ahora voy a disfrutar Dicen que todo lo cura el tiempo, tu recuerdo se lo lleva el viento Nada de esto importará Dicen que todo lo cura el tiempo, tu recuerdo se lo lleva el viento Nada de esto importará Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando, mi vida voy a vivir Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando, la vida voy a vivir La vida voy a vivir, mi vida voy a vivir Mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando, mi vida voy a vivir